Bueno, vídeo rápido de nuevos drivers de NVIDIA 546.33 Salen para dar soportes DLSS en The Finals Y añaden para Fortnite Lego Añaden bastantes cosas Y arreglan cosas con Fortnite Luego, un problema con Discord Que hacía que se apagaran los colores Y luego, otra cosa importante Es que cada vez que cambiabais de usuario en Windows Se creaba un icono de NVIDIA Abajo en la barra extra Y eso lo han arreglado también Y nada, sobre todo es para The Finals Que añaden DLSS Y para Fortnite Sobre todo para el Fortnite Lego Que hace que vaya mejor ¿Vale? Importantes drivers, diría yo Para los juegos esos concretos Y para arreglar este problema Y lo del Discord Que hace que cuando haces un streaming El color se apague No sé, una cosa rara Supongo a los que retransmiten Les habrá pasado Y a lo mejor esto lo corregir Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!